Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 354. La verdad es que este pasado fin de semana ha sido un fin de semana completamente improductivo en lo que a, vaya, realización multimedia se refiere. Es decir, ni he grabado vídeos, ni he escrito artículos, ni he escrito tutoriales y lo único que he podido grabar han sido básicamente este podcast y el podcast del pasado lunes. Simplemente estos dos episodios del podcast que los grabé el domingo en el último momento. Básicamente porque entre semana normalmente no suelo grabar nada, me dedico a las otras actividades. La cuestión es que no ha sido completamente improductivo en la parte de generación de contenido pero sí que ha sido realmente productivo en la parte de preparar, documentar y generar información para lo que estoy preparando. Y es que hace unos días, David del podcast Galego Geek me comentó el tema de dedicar un vídeo o unos vídeos a los Tiling Window Manager. En concreto, él se refería a BSPWM, pero bueno, yo lo he extendido también a Swai. Porque al final, como todo esto está tendiendo hacia Wayland y BSPWM actualmente no está soportado en Wayland, pues bueno, pues hay que tener las dos alternativas. Así que, bueno, pues durante esta semana pasada empecé a preparar toda la documentación relativa a BSPWM, a cómo puedes tener tu entorno de escritorio adaptado perfectamente a tus necesidades y pues a lo largo de las próximas semanas prepararé el de Swai. Supongo que la semana que viene, no, la primera semana, la semana siguiente, publicaré ya el primer vídeo, supongo no, ya seguro, de BSPWM y luego a partir de ahí, la semana siguiente, se iré publicando los vídeos sucesivos donde iré construyendo cada una de las, bueno, donde iré concatenando, engranando cada una de las piezas que forman el entorno de escritorio en sí. ¿Y por qué te digo que no he hecho prácticamente nada? Bueno, pues porque una de las, bueno, las distintas piezas que constituyen el entorno de escritorio que actualmente tengo, es decir, BSPWM y el resto de herramientas que lo constituyen todo, pues me han llevado, pues, volverlas a configurar algunas de ellas, personalizarlas, en fin, todo ese tipo de cosas que normalmente no suelo hacer con otros entornos de escritorio, como puede ser nombre, aquí sí que lo he hecho. Lo he estado personalizando y configurando hasta el más mínimo detalle para que se adapte perfectamente a mi flujo de trabajo. Lo cierto es que la primera de las piezas, bueno, por centrarme y por contarte un poco todo, básicamente BSPWM, que es el gestor de ventanas, está conformado de dos partes, lo que es propiamente BSPWM y luego otra herramienta que es SXHKD, que es la que se encarga de todo lo que se refiere a atajos de teclado, es decir, cuando pulsas la tecla super más la tecla T, es decir, super T, que la tecla super para aquellos que no estén, ¿cómo se llama? que no estén habituados a esta denominación, es la que normalmente viene serigrafiada con Windows. Bueno, pues cuando utilizas esta combinación de teclas, super T lo que hace es abrirte un terminal. También puedes hacerlo con un control al T, pero yo en principio lo tengo así asignado. Bueno, pues SXHKD es la encargada de realizar ese tipo de operaciones, asociar todos los atajos de teclado con distintas operaciones. Y luego, por otro lado, la otra herramienta que es BSPWM es la que se encarga de, pues un poco, disponer todas las ventanas en tu escritorio, siguiendo un poco las directrices que tú le hayas marcado. Una de las cuestiones por las que me gusta BSPWM es porque son dos tareas completamente diferenciadas. Un BSPWM se encarga de una cosa y SXHKD se encarga de la otra. Y que si bien están relacionadas, cada uno tiene su archivo de configuración y van completamente independientes. Básicamente, en el caso de BSPWM no he hecho prácticamente nada. No he tocado nada de la configuración. Realmente es que la configuración de BSPWM es súper básica. Y lo único que sí que tienes que tener un poco más de cuidado y un poco más de cariño es en los atajos de teclados. Utilices los atajos de teclado que básicamente se adecúen más a tu forma de trabajar. Por eso, SXHKD sí que he estado toqueteándolo un poco más durante este fin de semana. Pero básicamente ha sido sobre todo Polibar, Rofi, Danst, Autolog y básicamente eso lo que he estado modificando, lo que he estado configurando. El primero ha sido Polibar. Y es que desde que pasé de Ubuntu a Manjaro, el problema que he tenido ha sido las fuentes. Las fuentes de uno y de otro no son exactamente... Bueno, no tenía instaladas las mismas fuentes en Manjaro que en Ubuntu. Con lo cual, la barra Polibar, que es la barra de estado que tienes en la parte superior... Bueno, la puedes poner donde tú quieras, pero yo la tengo en este caso en la parte superior... Pues esa barra de estado, los iconos que aparecen, que se corresponden con determinados caracteres de la tipografía que viene, pues no estaban instalados por defecto. Entonces, ha sido un poco caótico. La cuestión es que lo cierto es que hacía tiempo que yo tenía ganas de probar un par de configuraciones que había visto a lo largo y ancho de internet para configurar Polibar. La verdad es que son configuraciones realmente espectaculares. Puedes ver alguna captura de pantalla reciente de las que he dejado en los viernes de escritorio. Y la verdad es que, si lo ves, seguro que te va a gustar o por lo menos te va a llamar la atención. Polibar ha quedado realmente espectacular. He tenido que hacer algunos pequeños retoques y todavía me quedan hacer algunos más. Quiero decir, al final, la configuración que he descargado de GitHub, donde está perfectamente configurado esta barra de herramientas, pues viene con distintas barras de herramientas más. Bueno, más que barras de herramientas, mejor dicho, distintas estéticas más. Yo he elegido una de ellas, que era la que más me gustaba, por los colores, por las formas, porque se adapta mejor a mi forma de trabajo. Y al final, bueno, pues ha quedado bastante bien. Ha quedado bastante bien integrada. He tenido que modificar algunos anchos, algunos saltos, en fin, pequeños detalles que, como te acabo de decir, no habría hecho absolutamente nada. Lo hubiera dejado como está. Pero aquí, al final, se trata de adaptarlo exactamente a tu flujo de trabajo. En este sentido, todavía me quedan detalles por pulir. Me quedan detalles por pulir para exactamente conseguir sincronizar o hacer que tanto Polybar como BSPWM, como Rofi, que ahora te comentaré, todos tengan el mismo aspecto estético. Porque al final se trata de eso, de que sea un entorno de escritorio formado por distintas piezas, pero que todas tengan el mismo aspecto visual. Creo que esa es la parte más importante y creo que, además, es la parte más compleja. En el caso de BSPWM y Polybar, lo que he hecho ha sido es adecuar, básicamente, los colores. Para que cuando esté seleccionada una ventana, exactamente el mismo color que marca el borde de la ventana sea el color que viene en la barra de herramientas en Polybar. De esta manera, pues más o menos tienen el mismo aspecto y la misma sensación. Bueno, creo que esta era una parte realmente importante. Y eso es, creo que te diría, la única cuestión que he tocado en el caso de BSPWM. En el caso de Polybar, como te digo, una vez seleccionado el tema, he estado haciendo diferentes configuraciones adicionales. La gran ventaja de estos temas, y es básicamente lo que voy a tratar en los vídeos del tutorial sobre BSPWM, pues la gran ventaja de todos estos temas es que ya viene todo configurado por defecto. Ya viene hasta la tipografía que tienes que instalar, cómo tienes que instalarla. Básicamente tiene un archivo de configuración, un setup.sh, con el cual puedes elegir el tema que quieres para cada una de las barras y seleccionarlo, configurar los colores y dejarlo todo perfecto. Y algo que realmente lleva muchísimo tiempo, porque hay que dedicarle mucho tiempo a Polybar para dejarlo exactamente como tú quieres, en 5 minutos lo tienes configurado y lo tienes estéticamente perfecto. Luego quedan los detalles. Los detalles como, por ejemplo, configurar el Wi-Fi para que aparezca el Wi-Fi, configurar el Bluetooth para que aparezca el Bluetooth, en fin, configurar todas las herramientas adicionales para que puedas acceder a ellas siguiendo tu flujo de trabajo habitual. Es cuestión de dedicarle un poco más de tiempo. Y esta es una de las cuestiones que de vez en cuando comento y que me resultan mucho más atractivas que cualquier otra circunstancia. Si quieres aprender BAS o quieres aprender ZSH o quieres aprender cualquier lenguaje de scripting, incluso si quieres aprender Python, una de las grandes herramientas o una de las grandes posibilidades que tienes es configurarte tu entorno de escritorio utilizando cualquiera de estos. ¿Por qué? Porque todo ese tipo de operaciones, todo ese tipo de lanzadores, los tienes que configurar tú. Y los tienes que configurar tú a través de BAS, a través de scripting. Ya te digo que ya puede ser BAS o cualquiera de los que te acabo de mencionar. Porque al final lo que vas a hacer es que cuando ejecutes un atajo de teclado en SXHKD va a llamar a ese script que tú has realizado. Y ese script lo que va a hacer pues es o bien mostrarte un lanzador o bien mostrarte una ventana para que selecciones aquella herramienta que quieras. En fin, todo a base de BAS o del lenguaje que tú mismo hayas elegido. Por eso te digo que si quieres aprender, esta es una oportunidad brutal. Vale, una vez ya te he comentado lo de Polybar, ahora viene la otra parte, los lanzadores. Una de las características que tienen los Tiling Window Manager, los gestores de ventana de tipo mosaico, es que pues no vienen con un menú de inicio, el menú, el típico menú de inicio que viene con cualquier otro entorno de escritorio. ¿Y cómo hacerlo? Bueno, aquí puedes hacer dos cosas fundamentales. Una de las cosas es a tu barra de estado, a tu barra de herramientas, a Polybar. En este caso es configurar un botón para que cuando pulses ese botón pues se despliegue o bien un menú o bien se lance o se inicie un lanzador. ¿Qué es un lanzador? Bueno, pues un lanzador es básicamente una ventana en la que tú puedes escribir el nombre de una aplicación, por ejemplo Firefox, y él la lanzaría, iniciaría Firefox. En este caso, y desde hace ya bastante tiempo, yo vengo decantándome por Rofi como mi lanzador de aplicaciones por defecto. Y me vengo decantando por Rofi porque tiene la característica o tiene la habilidad o tiene la ventaja de que lo puedes personalizar y adaptar estéticamente a lo que tú quieras. De esta manera he conseguido que Polybar tenga, perdón, que Rofi tenga un aspecto estético muy similar al de Polybar. De forma que, bueno, pues todo más o menos cuadra, todo más o menos tiene unos colores semejantes. Todo tiene una coherencia dentro de lo que cabe. Polybar no solamente te permite lanzar aplicaciones. Polybar también te permite iniciar sesiones SSH y también te permite cambiar entre aplicaciones. Es decir, te permite seleccionar aquellas aplicaciones que tienes corriendo actualmente en tu equipo y cambiar entre ellas. Porque otra de las características que no tiene por defecto instaladas BSPWM es Alt-Tap. Con Alt-Tap normalmente la mayoría de sistemas operativos te permite cambiar entre distintas operaciones, distintas aplicaciones que estén funcionando. En el caso de BSPWM esto no está por defecto. Puedes configurarlo. Puedes instalarte una aplicación que te permita hacer esto. Pero, bueno, pues no está. Así que una de las operaciones que he estado haciendo durante estos días básicamente ha sido trabajar con Rofi. Adaptarlo, seleccionar, igual que seleccioné con Polybar aquella barra de estado que más me gustaba, pues con Polybar, con Rofi he hecho exactamente lo mismo. En base a un repositorio de GitHub del mismo autor, buscar un tema que más o menos cuadrara con mi forma de trabajar. Y no solamente esto, sino que pudiera adaptarlo de una manera relativamente sencilla a los colores que tiene Polybar. Siguiente paso. El siguiente paso es instalar PICOM. Aquí prácticamente he hecho poca cosa. Con PICOM no he profundizado todavía lo suficiente porque es un paso siguiente de los que estoy hablando del tutorial. Con lo cual este lo abordaré probablemente el próximo fin de semana. Pero PICOM lo que te permite es aplicar transparencias y aplicar sombras. Al final es una cuestión estética. A mí, bueno, pues me gusta. Me gusta que este entorno de el escritorio que me he montado tenga ese aspecto. Pero bueno, es una herramienta totalmente prescindible. La que sí que no es prescindible es la siguiente, que es DUNST. Esta herramienta lo que te permite es las notificaciones en el escritorio y te permite configurarlas, personalizarlas y adaptarlas a tu gusto. Aquí también me he pasado, bueno, pues yo te diría que dos o tres horas cambiándole los colores, cambiándole las tipografías, los fondos, los bordes, los redondeados, en fin, hasta que he encontrado algo que si bien no se adecua totalmente a lo que yo estoy buscando, sí que va teniendo un aspecto bastante similar. Con lo cual aquí tengo otro paso. Este sería probablemente el, a ver, te he dicho, el cuarto, el quinto capítulo del tutorial en el que te hablaré sobre DUNST. Pero ya te digo, vaya, las posibilidades que tiene esta herramienta son brutales. Pero son brutales porque eres tú el que las controla, eres tú el que va a marcar exactamente qué es lo que quieres que haga, cómo quieres que haga, qué forma quieres, si lo quieres más redondito, más cuadradito, si lo quieres de este color, lo quieres de otro. En fin, que te conviertes en un diseñador fantástico. O por lo menos en un amago diseñador. La siguiente de las herramientas que he configurado y que hasta ahora no tenía configurada es el autolog, el bloqueo de pantalla. No lo tenía. Y no lo tenía porque, claro, hasta el momento, y ya hace bastante tiempo, este equipo viene, o sea, lo tengo única y exclusivamente como equipo de escritorio. No tengo nada más. O sea, no, no, ni lo saco de casa, ni nada de nada. Con lo cual no me había preocupado hasta el momento de, bueno, de protegerlo en el caso de que esté durante un tiempo sin actividad. Pero hace algún tiempo que dije, bueno, pues esto hay que ponerle una solución. Así que he buscado una solución que está bastante bien. Y es una combinación entre Better Lock Screen y X Auto Lock. Better Lock Screen es la herramienta que se encarga de bloquear la pantalla, de ponerle el bloqueo y, en fin, de, ¿cómo te digo? De darle la parte estética, exactamente la parte estética, y dejarlo todo lo bonito que sea para luego permitirte, pues, introduciendo tu contraseña, acceder a la sesión. Y luego, por otra parte, X Auto Lock es el que se encarga de, un poco, pues, bloquear la sesión. No solamente esto, también te permite, pues, enviar notificación 30 segundos antes para decirte, oye, que esto, que se va a cerrar la sesión, para que no te quedes, vaya, que no te quedes a mitad de grabación, por ejemplo, y se bloquee la sesión, bueno, pues, esto es, todo se encarga X Auto Lock. Y la verdad es que estoy muy contento, estoy muy contento porque está funcionando relativamente bien, bueno, relativamente bien, no, está funcionando fantásticamente bien. Es una pasada, es una pasada. Y son esos pequeños detalles, esos pequeños, ¿cómo te diría? Esas pequeñas alegrías que te da, pues, esto de poder personalizar exactamente el entorno de escritorio como tú quieres. Y la última, la última que tenía pendiente por hacer era el fondo de pantalla. El fondo de pantalla es una cosa que todavía tengo que darle una vuelta más porque lo establezco con F, no que le ponga F y se ponga el fondo de pantalla, que eso estaría muy bien, sino que utilice una aplicación que se llama F, E, H, F, para poner y establecer el fondo de pantalla. La verdad es que desde hace bastantes semanas, incluso te diría que meses, tengo el mismo fondo de pantalla. Así que ha llegado el momento de buscarle una solución, de buscarle una solución y probablemente vaya a tirar de alguna que otra herramienta que me permita hacer este tipo de operaciones sin tener que hacerlo yo manualmente. Tengo hecha una aplicación que se llama Daily Wallpaper, que lo que te permite es seleccionando distintos fuentes, como puede ser un Splash o como puede ser, a ver si me acuerdo yo, alguna más. Daily Wallpaper, bueno, hay varias fuentes que puedes seleccionar, Bing, por ejemplo, ahora que me acuerdo. Bueno, pues en base de esas fuentes, él se encarga de ir rotándote el fondo de pantalla para que, pues, cada día tengas un fondo de pantalla. Es por aquello de la foto del día. Bueno, pues me queda ahí un paso adicional para que todos los días o a lo mejor todas las semanas, Fe vaya cambiándome el fondo de pantalla. Se cambie el fondo de pantalla por Fe. La verdad es que el juego de palabras absurdo con el que hemos buscado es interesante. En fin, ya has visto. Esto es básicamente lo que he estado haciendo estos días. Simplemente volver a configurar todas las herramientas para, pues, detallarlo en los capítulos del tutorial sobre BSPVLM y explicarte cómo, de una manera relativamente sencilla y utilizando la configuración que puedes encontrar en GitHub en estos dos repositorios, puedas tener un entorno de escritorio, pues, lo más coherente posible. Decirte que, evidentemente, y como suelo hacer habitualmente, todos estos archivos de configuración, todos estos .dotfiles, las tienes disponibles en mi repositorio de GitHub. Además, puedes ver cómo va evolucionando el repositorio del fin de semana, entre semana, que a lo mejor tiene una o dos subidas, al fin de semana que crece, pues, hasta 5, 6, 7 o 8 commits por día. Es así, es lo que tiene. Y no solamente he hecho esto, he hecho esto. Si todo esto te parece poco, estoy súper contento porque durante estos días, y ya hace bastante tiempo, que tenía pendiente meter algunas de las aplicaciones que estoy implementando en Rust dentro de un contenedor. Es decir, crear contenedores única y exclusivamente para herramientas implementadas con Rust. Y ya tengo mi primer contenedor con una primera herramienta en Rust. Así que estoy más contento que unas castañolas. Y poco más que contarte. Ya te digo, en las próximas semanas, pues, tendrás las primeras entregas del tutorial sobre BSPWM, y, a continuación, el tutorial sobre Swy. Sobre Swy ya veremos, porque es más interesante en el sentido de que no lo he tocado todavía. Sí que tiene una configuración muy similar a la de i3, pero voy a tener que trabajar un poco más para exactamente adecuarlo tanto a mi flujo de trabajo como al aspecto estético que yo quiero de él. Y poco más que contarte. Espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y que lo hayas disfrutado tanto como lo he disfrutado yo. Por lo menos, con todas estas herramientas que he estado trasteando. Tanto Rofi, como Peacom, como Dance, como Polybar. En fin, ha sido un disfrute de fin de semana que no te puedes hacer una idea. Recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales, donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts. Puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales. Y por último, y como digo siempre, recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado. Así que disfruta como si no hubiera mañana y si puedes ser con Linux. Y en este caso, con BSPWM, Polybar, Rofi, Danz, etcétera, etcétera, mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo lunes. Adiós.